La pelota ya la tiene por el sector izquierdo, Cristian Díaz, ahí estaba buscando el balón por el medio y no podía carraser el lateral que le corresponde el rojo La pelota la tiene Cristian Díaz, no lo importó mucho, ¿no? El centro si se hizo, se le va a cerrando, ¡cesta! ¡A que le meta! Una pelota complicada realmente, con un arquero que se confía Ahora, Díaz la quiere poner allí Díaz intenta, mitad centro, mitad remate al arco Un arquero que empieza a observar que la pelota le cae Difícilísima la pelota Borruchaga, la va tocando para Cristian Díaz La mete adentro buscando a Borruchaga A ver, Borruchaga, me gusta el chague El cambio de frente para la bolilla del chague Está el chague, el cabezazo, ¡ay! La lealga de mi vida Sete de arco para centrales Plavizón Siempre más protección Un ruso salió disparado y le dijo ¡Jara, es tuyo! Usted le pedía que le pegara Y no se percibe, ¿sí? ¿Para un derecho? ¿Sí? Es diestro, dice usted, el chague Ahí busca la pelota que dice Díaz en centro Y está Guerrero que se pasa la buca a Rochi Y... 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 Ahí viene el envío Garnero que le pega Turbot que aparece Entre varias camisetas de central Y que no puede conectar la pelota La está buscando Caudet Ahí va el Chacha entregándola para la Silva La Silva entregando por ahí para el Chacha Y vive Caudet Y no para la Silva Aquí viene Rubén de Silva La Silva que mete pelota En offside Para más de la tesis y lo libre para Inglaterra ¿Cómo se llama el líneas de acá? Carlos Anta Hoy viene acá ahora No hay que tener algo que reprocharle Estuvo muy bien aquí Por favor A sacar pena El guerrero no puede entender Lo que Sebastián Pena sacó Ahí está Guerrero Pero el de central La tiene Guerrero Ahí dice Guerrero Me dio la pelota para Maceratesi Atención la marca pena Maceratesi Ahí ¡Bol! 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 ¿Qué central le hizo Rafa? Aceratesi A los 16 minutos de este primer tiempo Entra el 1 Independiente 0 Se había insinuado ya Maceratesi un par de veces Cerca hay una saga que tiene problemas Aquí otra vez Pena con dificultades para cruzar en esa pelota ¿Qué pasa? Y Maceratesi no duda sobre un escopón y que cruza su cuerpo sobre el costado derecho Y Maceratesi la mete arriba Golpe central que le buscó a Maceratesi permanente en su único delantero Y aprovechó este error de Pena Garnero, el nene turgó, ¡epa! Falta de Eduardo Caudet, tiro libre para Independiente Gana central por 1-0, ya tenemos goles por miembro, ¿eh? En esta noche de sábado Ahí está la falta, Clarita, perfecto Don Elizondo Pena quiere su revancha Gana central por 1-0 aquí en Arrecita ¿Cuánto va? Pregunta mi compañero, 17 y media Garnero le puede llegar al arco, ¿eh? Ahí hay él, mira Marta, es buena, ¿eh? Va Garnero, ¡ah! La pelota que saca César, es impresionante, la mandó al corner La gente aplaude a César, pero qué pelota, tiró Garnero, no tiembla Y quedó lesionado el arquero de central El remate de Garnero Al arco combado El arquero que va con su espalda contra el poste Se metía Muy buena atajada del poste Pena quiere, está el Nene Curdó con el sac Y viene al centro, sale, saca, meció Carbonari Ahí está Pena, ahí está Burriano, ¡penal! ¡Contra Pena! Bueno, ahora sí, bien por Sebastián Penal para Independiente Lo manotearon según Elizondo Pena, hay penal para el Rojo Para mí no hay discusión en la decisión de Elizondo Marisa para Gaitán Sí Ahora vamos a ver la reiteración, pero para mí no hay discusión Lo saca Clarito Gaitán a Pena Lo desplaza cuando intenta cabecear Pena Le pone el brazo El brazo, el brazo lo empujan, el cuello Para pegarle Burri, atención Al capitán de Independiente Va Burruchaga, le pega Burruchaga ¡Atacó César! Ahí está Fabio Fernández Y César se queda con el uno parcial para central por ahora Dos impresionantes atajadas de César Que lentamente se convierten en la gran figura de este equipo Ahí va Burruchaga y lentamente Apenas se eleva el remate de un arquero Que se había adelantado Pero que aprovechando esa circunstancia Aquí es difícil que los árbitros Cuando un arquero se adelanta Hagan repetir la acción Saca la pelota hacia arriba Y cuando llega el Jairo Fernández Está muy exigido y la tira Por encima del travesado Aquí Carrasero con la pelota Vino para conducir Ya no se entró el pronocer Y la gente no sabe cómo está Está como loca Caitán que lo levantaron por el aire Soy Cassini seguramente No está y será amonestado La pelota la tiene Guerrero Aquí está Guerrero Guerrero para Carrasero Qué lindo Pero qué lindo Miembra y está en segundo Es de la Silva Y la pelota la mata al corner El avión Ramírez Tiro de esquina Para el conjunto Rosarino Y lo van a amonestar a Cassini Por la falta de la mitad de la cancha Acá lo vemos a Macerá Tessi Que intenta tocarle la pelota Al goleador del campeonato Para que se lleve el auto Y la saca el independiente al corner Que animó el partido Es interesante Lo están jugando Sin ningún tipo de presión Levanta Cassini Buscando al avión Ramírez Se viene independiente Nene Nene cerró Que Turbó le diga Aquí va el avión Ramírez Marca Rochis Sigue Juan Carlos Ramírez Le ganó esta vez a Loisbar Aparece cara Gana el avión Ramírez Mira la pelota para el pancha Tocó para Garnero Garnero metió para Burruzaga Y está Burruzaga Traba con Carbonari Sigue Burruzaga Según Carbonari La va sacando Baitán que se tira de cabeza Perfecto Lizón de perfecta Ahí va Nene Turbó Se viene independiente Pelota para Garnero Calindo Para Calindo Ahí está Viva ¡Ay! En esta Enojadísima La gente con el lizón Garnero se había tirado En la acción anterior Por eso están Muy alterados Los simpatizantes de Central Va Carrocero Carrocero se intenta La va corriendo Con Fede atrás Para pasarse La metió Que lindo Pero que lindo Y es el segundo ¡Viene! Lo que se perdió Maseratesi Pero lo independiente Atrás es una cosa Tétrica Don miembro Imparable Maseratesi Es la búsqueda Permanente De todo Central Se la tiran A las espaldas De Ríos O de pena Recibe con muchísima Tranquilidad Castillo se daba vuelta Para ver Si estaba en posición adelantada No lo estaba Carrocero lo había ubicado Muy bien a Maseratesi Que la tira por un costado Casi el segundo de Central Y así le va tocando la pelota Para Caetano Y está metido para la siguiente Para la siguiente La entretene con cara Con la pelota Te levantando para Roche Está corriendo Sebastián Pena Gana el Tomatista Es para Central Me dijeron que está entusiasmado Con el folklore Con Soledad Con Soledad Y aprendió Yo lo vi cantando antes Si Va a entrar la canta Por favor Por favor Ahí tiro de esquina Que se hizo para Carras Este le pega lindo 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 Y es para agarrarse la cabeza Ahora no sé si es de dolor O porque le rolo es Aquí le va a dar Carras Y en el camino Encuentra la cabeza De Luexbor Que quiere hacer Otra cosa No esto Precisamente Insiste Central Que está cerca De hacer el segundo Carras Que golazo Si ves Ahí está Maseratesi ¡Gol! 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 De Central El Rafa El Rafa Maseratesi Lo hizo Es el segundo A los 26 Central Da más Independiente Cero Se los cantaba Mariano Y decía ¡Qué golazo Si es! Y lo fue Y es Maseratesi Carras Se la levanta Llega Maseratesi Una pesadilla Para el fondo rojo Para los dos centrales Y para Scoponi La levanta Por un arquero Que se juega Sobre el delantero De Central Y con la puntita Del pie Pone el 2 a 0 Para que enloquezca El mucho público De Central Que vino aquí A Rosito Y los reproches De varios jugadores Independiente Nuevamente Para Pena Que salió mal Cuatro goles Tiene Maseratesi En este campeonato Dos se los hizo A Racing Otros dos Ahora a Independiente El Chacho Caudet con la pelota La compagia Se recibió La tiene Rafa Pelota para Nasa Él lo metió Para el Rafa Ahí está el Rafa Cruz a Pena Venga lindo El chiquito ¿Se acordás Cuando lo vimos En la cancha De River Un par de partidos Acá Muy rápido Muy veloz Imparable El toque de la Silva Preciso Precioso Y Pena Y Pena que llega Antes El corner Corto Para Caudet Gana central Dos a cero Oh Faltar contra el Chacho Carracido Que va Carracido Que se amaca El cerdo Y está En este lugar Y está Mira Saca Pena Bueno Hace rato Que no hay un equipo Con Independiente Defensivamente De Desordes No Que locura Tiene Independiente Detrás La pelota La busca De Largo El Chagui Fernández Desconcertado El conjunto Del Capón Gordilla Ahí va De Silvia De Silvia Para Carbonari Y vender para el Chacha Ahí está Caudet Es una fiesta Carracido Ahí va Carbonari El petaco El petaco El petaco Que quiere Ahí está La celda Porque no se la dice Rochi De Ramírez Lateral De central Seamos justos Hay problemas Defensivos Pero También en la mitad De la cancha Hay inconvenientes Y los delanteros Que también tendrían Que tapar Porque si no Se responsabiliza Una sola línea Es fútbol Es fútbol de equipo ¿Sí? Ahí va Casino Con la pelota Vino para Guerrero Ahora para Burruchaga Se perfila Burruchaga Burruchaga Para Guerrero Pantito que baja Ahora que lo marca Vino para Burruchaga Y sigue Burruchaga Burruchaga No se animó Le pegó a esa horda ¡Ay! Se pone el ángulo La busca del Guerrero La saca lo mismo Así está Cristian Díaz Coloca otro centro Esta vez no fue esa Esta vez fue el ángulo Qué buena la pelota De Burruchaga Que con espacio La maneja Sobre La salida del área Y le pega De surga El arquero Que leía que se iba afuera Este es Aitán Aitán con la pelota Eduardo Caudet Le metió para la fila La busca de Carrasero La pelota Le puso por así A Guerrero Le pegó Guerrero Rebota en día Y es como Quiero vecina La fila les compone 45 minutos y media Del primer tiempo 2 a 0 Está ganando central Se nos termina Encuentra En esta primera mitad Aquí en Arrecita En una producción de torneos Y competencia Le va a pegar Marcelito Carrasero Ahí está por entrar La pelota Lo esbor Se vino al área Carbonari recién ahora El centro de Carrasero Muy alto para Gonzalo Gaitán La busca Gonzalo Sabe Scoponi El gringo Norberto Scoponi Le va sacando Scoponi Cuando Elizondo Arca el final De este primer tiempo Entretenido primer tiempo Independiente pierde 2 a 0 Frente al conjunto De Miguel Ángel Russo Elizondo El segundo tiempo En marcha La pelota viene aquí Para José Guerrero Guerrero con el Chacho Caudet Gana central 2 a 0 El balón está rebotando En Burruchaga Casi se cae Elizondo Casi toca la pelota Para Burruchaga Burruchaga con la pelota Para Sebastián Pena Y está Tomatito Pena Va saliendo con Burruchaga Burruchaga con la pelota Se va Guerrero Por la derecha El cambio vino Para el palito Guerrero Marcando por aquí Ribarola Recibe Rochi Rochi con Carbonari Ahí está el petaco Carbonari Va cambiando Buscando por ese sector Guerrero Aquí corre Lecho Instituto Y no para Carrasida Arrasida aguanta Para Caudet La marca de cerca De Casim de Curva Aquí acá el Rosarino La menota la tiene Ramírez Ramírez tocándola para Carmiro Ahí está el Dani Garnera Marcándose contra Gaitán Ahí Garnera Métala Dani métala El centro que se hizo Lo saca Loisbord Yo digo métala Pero hay pocos En el área de central Gaitán Garnera Casim El cambio para Burruchaga Burruchaga levantó Para el Pancho Guerrero Salta con él Loisbord Ahí está el Pancho César Se queda César Con la pelota La pelota Que llega por arriba Guerrero que la lucha Y finalmente César que sale Lo tose No puede pasar Guerrero Alcanza a tocarla Con la punta del botín Y César la contra Vino para recibir Carrasida La firme Rochi Hay que hacer otro gol Si no se nos da el partido Chicos Garnero que corta Para Cerdó Está corriendo El Nene Cerdó Lo persigue Rivarola Y el Nene Se mete Guerrero Pelea Terdó Pelota para Guerrero Ahí está Ahí está Saco de arco De central Independiente salió a apretarlo Un poco más arriba El partido Y tiene esta chance Con un Terdó Tosturo que busca Un Garnero Que para mí Le quiere dar al arco Y sorprende a Guerrero Y sorprende a Guerrero Allí está Entrándole a la pelota Garnero Como viene Para darle al arco Uy Qué error De pena Ahí está La tensión Se viene el tercero Y ya está Vamos Maserata Ese Vamos Pero como hizo el segundo Y erró Este Explíquemelo En miembro Explíquemelo Aquí va a buscar la pena La pelota lo sobra Gassilva se va Y se va Y sigue Gassilva Yo pensé que el gol Le iba a ser Gassilva ¿No? Mmm La posición de Maseratesi Y Maseratesi Y la tira por arriba ¿Usted cree que estaba Detrás de la línea De la pelota Maseratesi? Mmm Sí La central A mí me pareció Que No le presté atención Pero ¿Por qué no le definió Gassilva Que está buscando el auto? No se tuvo C No se tuvo C ¿Y por qué salió detener? Porque me la musa ¿Qué haces? No Pero me dijeron Que quiere el auto Y no se va Bueno eso también No es para los periodistas ¿No? No Nosotros no da que ver ¿No? ¿Quién le dijo? La rica arribarona Y estaba Y le rebota Escopone Y está Y viene Solo por Dios Y está Calacera ¡Ay! La quiere Voltear el arco Cuando aprieta La aceleradora Dijimos que había levantado El pie Bueno Tiene Estas chances Rosario central Muy mal Saque de arco Se enoja con él Guerrero Pero hace muy bien La jugada previa Esta Que bien le hace pasar Después lo mira adelantado Y se la tira A César por arriba Pagan la definición Pero quedó buena jugada Ahí arriba Ven Ahí levantó la cabeza Si la quiere tirar Por arriba Dijimos que un poco hay A ver A ver A ver Morales Santos Es el mejor tiracaño Del fútbol Creo Me parece Sí Y este debe estar por ahí Carracero Y Caudete Está libre Y Caudete Está libre Y Carracero Penal 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 A Marcelito Carracero No dudó Elizondo Y cobró Penal 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 va a pegarle el uruguayo, mucha carrera del policía a la Silva, es Coponi, es grandote es Coponi, va la Silva, atención el uruguayo a la Silva, atajó es Coponi, es grandote es Coponi, atajó es Coponi, tiro de esquina al conjunto Rosalina, el remate de la Silva era bastante, Colbertino que iba para el otro lado y tiene tiempo de regresar y sacarla a un costado, muy buena pasada de Coponi, alguno que la platea se va durmiendo, pobre, lamentablemente y muy russada que tiene la pelota con Garnero, Garnero que se viene, ahí va con la pelota Garnero, 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 rebote, esa, pensé que se veía entre los deditos, pero no es tan lento es esta, está de rápido, que raro, que raro, allí va Garnero, le pegó a colocar, es un goleso ¡Gol! 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 Terrosario Central, Marcelito Terrosira a los 18 minutos y medio en el aire se le metía a Copani de la Conegolpe Central 3, Independiente 0, golazo de Carrasero un minutito antes Scoponi había realizado una cascada sensacional en el penal y aquí Carrasero viene con espacio levantó la cabeza y desde aquí le quedó para convertir un golazo, un gol espectacular había levantado la cabeza antes de sacar el remate Scoponi se ve sorprendido por una pelota que comienza a caer se le mete por arriba para poner a Central arriba 3, a 0 Urru Chaga, hoy tuve una buena fiesta ¿Quién es...? ¿Sí? No, no Yo tengo que irme conmigo No, no Estoy dialogando por ahora ¿Por qué se ríe ese Piroles, eh? La boca a Cristian Díaz Paso Saque lateral de Central Todos los colectivos aquí, eh? Muy bien ¿Tiene cumpleaños? Hoy tengo cumpleaños de José María Castro Muy bien El jugador de varios equipos No puedo nombrar pero si no para llegar, ¿viste? Va sacando que recibe a la pelota Tiene un cambio de Central, ¿no? ¿Me ha pedido que no es? No No, 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 todavía Vamos a ver si coltamos la podra Capaz que me dice Capaz que me dice No, estoy cansada La casi ni con la pelota Casi ni con el balón Ya, eso suele ocurrir Usted tiene más experiencia y más caras que yo No ¿No? Va con la pelota en sangre La buscaba Guerrero La saca Carbonario Aquí está Carrasero Y si la tira más en la tesis Vale Pero va, ¿te conoces? Tío, pará La busca por ahí La busca por ahí La suelda pesándola para Raqui Ahí está Rechi con la El pelotoso para Guerrero Guerrero distraído con el balón Levantó para Carrasero Y esto tendría que ser el penal Eh, el penal Eh, el penal El penal El penal lo tiene en brazo Señor, carísimo Y lo penal para Central Sin duda Se florea Central Lleva la pelota más segura Está mejor de aquí arriba De la cabeza Y con 10 acción De Carrasero Llegándola con el techo Termina con el penal Del jugador del descendiente Agente Cícero Ríos El que le comete penal Digo, que la gente pide a la silva Y una vez más Elizondo lo miró a Cuenca La asistente de aquel sector Antes de señalar Sí, pero ¿por qué lo miró? Por si había ninguna duda Adentro fue el tema Si creció que fue falta En cuanto Cuenca le dijo Sí, él se gueló El Javi Ferrando Su pena fue hablar con la asistente Diciendo que estaba equivocado Bueno, no Pero fue penal Fue un penal grande Hasta ahora los tres penales Que cobró Elizondo Fueron penal ¿Sí? Sí, sí, sí Muy buena Gracias de Elizondo Como siempre En estos últimos tiempos Cambió, ¿a Silvia? ¿Qué dice usted? A ver Déjeme pensar Porque nunca fui arquero Ahora Tampoco faltó a Pení Pero va el Poliza ¿Qué es eso? Atención Va el Poliza a la silva Cambió Y creo que Va la silva Cambió ¡Gol! Desentraba el Poliza a la silva A los 29 Ya tiene la zona del alta Entra el 4 Independiente Fueron Rubén de Silva El remate de la silva Esta vez cambiando Un arquero que iba Hacia el mismo sector Y en el otro palo La silva no le da chance De saber a Scoponi A dónde le va a pegar Porque viene mirando la pelota La mirada estufa en la pelota Y el remate Rasante Otra vez Pero al otro costado Para ponerlo a central arriba 4-0 Hoy usted hizo exageradamente Cuando veníamos para acá Que había ocho goles Sí, bueno La mitad la tenés Sí, la mitad la tenés Hay cuatro Yo pensé que Independiente Iba a convertir En más El pelotazo largo Para Guerrero Acá lo que pasó recién Fue sensateante La está buscando Sí, sí, no Se paró frente a la cabina Y no me cabe partir Una fenómena Van a dejar gustos montosas Se va a retirar con el 7 Rafael Maciérate Las pelotas de Cassini Para Guerrero Garnero con la pelota Vino para Cassini Va el Mosquito Pegan Caudel Gana 4-0 central ¿Cuánto más preguntas? Van 30 minutos Guerrero para el Mosquito Cassini Ahí está Raúl Cassini Vino para el Pancho Guerrero Revienta Carbonari Hacia la Tessi Y vamos al cambio Cecilia Se retira con el número 7 Rafael Maciérate Y se va a jugar con el Eduardo Augusto Montoya Lo decidió Le dice Rousseau a Montoya ¿Qué le pudo decir El tapón gordizo Luli Rivas? A esta altura del partido Se le acercó recién Luli Rivas Con la cabeza Se sobre uno En el fondo La pelota La está buscando Ahora sí Nos metió Para el Sati Bustos Montoya Ya ve El gringo Sopón con la pelota Los delanteros Que le gustan La pelota ¿Quieres saber? Sí, como no El primer término José Luis Calderón Sí Y después Cristian Castillo Y Pollo Tu Pollo Muy bien Mañana juega Contra River El Pollo Parece Coloma Con todo Caudel Con la pelota Este Es Guerrero Aquí Caudel Y más distinto Si le pegan bien Pero como le pegaron mal Bueno, en realidad Para el contraataque De Central Será posibilidad de gol ¿No? Seguro Allí Caudel Con mucha gente central Había cinco jugadores En ataque Del equipo de Miguel Que el Ruso El remate de Caudel Se da por un costado Estoy seguro Que firme Termina Central El campeonato Ahí va Guerrera Borruchaga El campeonato Vino por el cuento Guerrero Lo persigue Carbonario Atención 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 Y Pachito Que va Carbonario Por el cuerpo Oh, ya Carbonario ¿Eh? Agra Y hay otro caño Como los que me gustan a mí Por eso tiene que ser Gónce pendiente Fue con el travesaño El tiro de Turda Se agregó en el travesaño El de Turda Vamos Me encantan los caños Me encantan Lo de Morales Santos Y lo de Panchito Guerrera Y lo de esquina Para Independiente Don Miembra Algo le dice Carbonario A Guerrero Ahora ¿Qué le dice? Que tiran los caños fenómenos Un autógrafo Lo que no está pidiendo Carbonario Algo le dijo Carbonario A Guerrero Y el árbitro Cuando estamos observando La escena En el que El remate de Turda Pega el travesaño Se quedó hablando Con Guerrero El distinto Lo habrá felicitado también Va a pena buscar el cabezazo Le pegó en la espalda A Loesvar Aquí corre Cassini La tiene Cassini Coloca al centro Cassini Se adelanta Turda Y está Una pelota Por donde pasó Saque de meta Para centrar Plavicón Siempre más protección Una nueva chance De Independiente Cassini Que la mete Turda Que se tira en palomita No se pica Aquí los muchachos Me dicen abajo Que si Ignacio Le gana Y un sol 2 Es 3 a 2 La pelota La tiene Ah Terminó 3 a 2 Ganó Ignacio Caudet con la pelota La silva Tenemos mucho diálogo Con la silva La silva para Busta Montoya Se viene para Caudet Caudet Y se envía Y en la saca Que quema Se la sacó Muchos montoya A Caudet Sabes que nosotros Que en mucho tiempo En Platense Metió mucho caño Este Caudet Exacto Y creo que algún técnico Lo respondó Técnico suyo Ahí tiro libre Para central Lo tiene que hacer Eduardo Caudet Ganando Central por 4 a 0 35 minutos Este segundo tiempo Se vino Loesbo La mujer El cabezazo También Cacho Y en el centro Para Loesbo Ahí está Loesbo La meta dentro Estaba No Habitado Tercín La morsa Y lo libre Para el televidente No Cobro cuenta Ah no Habitado ¿Eh? ¿Voy? A ver Perdón Estaba habilitado Toda Clarísima ¿Quién? Clarísima Por el amor de Dios Estaba habilitado Cuenta Vení No No Señor Por favor La va sacando González Como era Que se me dijo La nariz Como era Que se me dijo Si la nariz Está adelantada Si no estaba adelantado Le juro Que no estaba adelantado Vamos La saca Carbonay ¿Sabes una cosa? Me mata Cuando me tira eso Me mata Ya creo que sí La otra no La otra no A ver A ver Guarda Coble No Ay que lindo Coble La silva Pelota para el Tati El Tati ¡Listo! ¡Listo de Garza! ¿Puedes hablar Durante el partido Cacini y Pera? Me parece que los gritos De Cacini son De aliento Para Pera Permanentemente Le indica Le señala Le marca Allí había quedado A mitad de camino Y no hizo Montoya Que le siga Tirándola arriba Para Central 4-0 El San Luis Hernández Para Gómez Gómez Que se viene Con la pelota La juegan para Turba Va corriendo El nene turbés Y pica Guerrero Que merece el gol Gómez para Guerrero Que merece el suyo Ahí está Ay Pantito Una lástima Pero te lo merecías ¿Eh? Coche de arco De Central Ahí viene Guerrero Para pegarle Como viene esa pelota Y a los 45 minutos Elizondo Marca el final Del partida A invasión De cancha De algunos Rosarinos Porque la despedida De Central En su terreno Ganó Central 4-0 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!